¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La sensación es grande Cuando estoy con ella De un beso te enamoras Le apudan la piedra Personas que han perdido todo saben de qué hablo Se me dijo la primera vez mejor ascaso Por no hacerlo me he vuelto todo un puto fracaso Quisiera dejarla pero la verdad no aguanto Besos que me llevan a la locura Besos que me acarician con ternura Quisiera dejarla pero no encuentro cura Mi cerebro está tan seco que ella ni me ayuda Porque tuve que toparme contigo Desde que paso es triste mi camino Besas muy bien, se siente chido Poco a poquito tú me has consumido Piedra, papel o tijera Quiero un baicita de esa linda nena Cierro la puerta y prendo la vela Guarda en silencio que voy a atenderla Quiero consumir Esta noche yo voy por ti Espero que estés ahí Por favor no me dejes morir No sabes cómo yo sufro sin ti Tú eres la razón por la que yo vivo solo Me miro al espejo y miro un par de locos No sé cómo pude perderme con tan poco La verdad no entiendo, yo sé que tú tampoco Yo, ¿qué puedo hacer? Estar junto a ella es como me acostumbré Perdí mi familia, mis hijas y mi mujer Yo, ¿qué puedo hacer? Ya no quiero nada Ya no tengo nada Voy a ver que empeño que ya pienso extrañarla Ya perdí tanto Soy un adicto con esa droga Otro güey que con la piedra se desahoga Yo, ya, estoy hasta el tope Pensando en prender otro pinche toque Otra angustia pa' mamá Que no lo sepa papá Otro día sin almorzar Ya no tengo pa' gastarlo Perdí todo Ya soy un asco de persona Camino por la calle con efecto de la clona Buscando por la zona billeteras Paqueteando entre los carros por esas perreras Pinche vida perra Petro pinche loco que se aferra Que no descansa hasta tener la piedra Pica la lata, ceniza y dosis blanca Calma la compita, te paso el segundo maiza Pico la lata y mi vida se desgasta Y tengo a mi vieja diciendo basta Gracias por ver el video